Estos fueron los momentos previos en que sicarios asesinaron a una ex policía en Nuevo Bosque, en Cartagena. Como si fueran a hacer un mandado a la tienda y estuvieran a una cuadra de su casa, así caminó el sicario que disparó cuatro veces y asesinó a John Jairo Guerrero Hernández de 37 años en la mañana de este domingo 24 de septiembre en la Manzana 18 del Nuevo Bosque, en Cartagena. La víctima perdió la vía en el lugar de los hechos, donde además una mujer de 62 años resultó herida y en este momento se encuentra bajo pronóstico reservado. La Cámara de Seguridad grabó el momento en que los sujetos llegaron en moto al sitio donde celebraban un quinceañero desde la noche anterior. Eran las 8 de la mañana, según la Policía Metropolitana de Cartagena. En el video se ve el sicario con el suéter negro, gorra del mismo color y una vermuda de color azul. Usaba unas chancletas. El asesino caminó sereno por el andén, se asomó por una reja y vio a su víctima, que se encontraba sentada en una silla. En la grabación no aparece el momento en el que John se desploma, pero se conoció que estaba rodeado por varias personas. El sicario apuntó directamente hacia él. Tras disparar a una moto que pasaba también con sigilio, lo esperó y huyeron. Todo pasó en menos de cinco minutos. El sujeto que disparó de contextura gruesa, alto y de piel blanca, no cubrió su rostro con un tapabocas, que es un elemento que es usualmente usado por los asesinos por encargo, por lo que se presume que el ángulo de otra cámara pudo grabar su rostro. Sobre la víctima se conoció que fue miembro de la Policía Nacional y trabajó en el área fluvial y portuario. Estudió en el SENA y así sacaba adelante a sus dos hijos. Al parecer también trabajó como mesero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!